bueno amigos les quiero mostrar rápidamente esta compra vamos a estar llevando dos esnagos vamos a estar llevando en bodywear de lost by dos centrum y las dos crest ellas están a dos dólares también voy a estar llevando este coworker que mi tienda está a 50% en clearance y todavía el precio que lo tiene marcado le dan al 50% dejándola a la más barata aquí les voy a mostrar la matemática si quieren verlo salen en el screenshot ahí pueden ver los cupones digitales y los cubanos de papel un total de productos de 29 30 menos 29 en cupones se me va a hacer un total a pago de 30 centavos los veo afuera cuando pague bueno aquí estoy afuera ya pagué este quería hacer una aclaración que si ustedes no cuentan este producto en claren lo desechen y por la compra sin ese producto estarán pagando 50 centavos que es un precio excepcional aquí está mi recibo como pueden ver estuve pagando 30 centavos con un ahorro de 29 dólares saque la captura de pantalla recuerden de visitar el canal de arisbert garcía su canal va a estar en el primer comentario si les quiere mucho de un mendiga bye